Una particular presentó diversas solicitudes de información ante la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional del Emprendedor, a fin de requerir, respecto a determinadas personas físicas, copia en versión electrónica de los proyectos que le fueron aprobados dentro del programa de créditos empresariales en el estado de Tabasco durante el año 2015. En el proyecto que se propone se llega a la conclusión de que si bien la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de información a las áreas competentes para atenderla, como la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento y la Dirección General de Programas para MIPIMES. Lo cierto es que, en principio, éstas dieron una interpretación restrictiva a la solicitud que el Instituto Nacional del Emprendedor administra el Fondo Nacional del Emprendedor, el cual se creó en el año 2014 como resultado de la fusión entre el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondo PYME y el Fondo del Emprendedor, se propone revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le instruye que entregue en versión pública cada uno de los formatos de solicitud de apoyo del INADEM que fueron aprobados a las personas físicas referidas por la particular en su solicitud inicial, que se garantice el acceso a la información del interés de la particular, transparentando la entrega de los recursos públicos destinados a los beneficios de apoyo otorgados por parte del Fondo Nacional del Emprendedor para 2015. ¡Gracias!